¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petarostwitch y los invito como siempre que conectemos a través de redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter en arroba Petarostwitch, también en Instagram en arroba Petarostwitchoficial y les invito a que vean este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo como cada semana un gran invitado. Me acompaña Matías Contreras, jefe de medio ambiente en ASA Acero Sostenible, donde se desempeña en temas de sostenibilidad y medio ambiente. Matías es ingeniero civil químico de la Universidad Técnica Federico Santa María, donde ha tenido la oportunidad de desarrollar mejoras tecnológicas de los sistemas de ASA, incorporar equipos y sensores mejorando indicadores de la performance ambiental de la compañía, como agua, aire, ruido y residuos. En el área de residuos se han dedicado a los proyectos de valorización de coproductos, desarrollando aplicaciones técnicas de materiales que aún tienen valor económico y pueden ser parte de otras industrias y procesos y justamente a propósito de esta economía circular es la que vamos a hablar. Matías, muy bienvenido a Revolución Circular. Muchas gracias Petar, encantado de estar acá. Quizás mucha gente ha visto la empresa ASA, también quizás conoce el nombre de la compañía anterior, pero para los que no conocen a esta importante empresa, te agradecería nos pudieras dar una reseña de la compañía, su origen, la historia, presencia nacional y regional. Sí, claro. Bueno, contarles que el Acero ASA es la empresa que se dedica al reciclaje de chatarra ferrosa para la producción de acero para la construcción, industria minera y metal mecánica. Llevamos en el mercado cerca de 68 años participando activamente en todo lo que significa el proceso de reciclaje de chatarra ferrosa, cerca de 500.000 toneladas de chatarra de fierro, son recicladas en nuestra planta colina y también son laminadas en caliente para poder entregar principalmente tres familias de productos. Barras de refuerzo, que son las que ustedes pueden visualizar en el momento de edificar y son parte también del hormigón armado. También tenemos alambrones, que son parte también de todas las estructuras metal mecánicas, mayas, etcétera, etcétera. Y también tenemos una línea de perfilería laminada en caliente, que son productos que ustedes pueden encontrar en el retail también y provienen precisamente de este proceso de reciclaje. También tenemos algunas soluciones constructivas y otros productos dedicados para la minería. En el caso del PERN no se, que es el que entrega un soporte a la industria minera en todo lo que significa las excavaciones. Y siempre y evidentemente cumpliendo todos los estándares de calidad, todo lo que significa construcción e industria en general. Ahora, cuando nosotros hablamos de ASA, nosotros venimos en realidad de capitales chilenos 100% a la fecha. Antiguamente participamos de un grupo brasileño, pero hoy día la empresa ASA es 100% nacional. Y ese negocio que nosotros denominamos negocio circular está principalmente orientado en esta realidad vistosa que uno puede ver al momento de visitar las plantas de ASA, que por un lado puede encontrar el ingreso de chatarra ferrosa proveniente de los distintos puntos del país que las generan, ya sea por obsolescencia de materiales u otras fuentes. Pero también se genera este encuentro en la salida con material reciclado que está siendo parte de un ciclo infinito de reciclaje, dado que justamente el fierro es un material que puede ser reciclado con una infinidad de veces sin perder sus propiedades mecánicas. Para nosotros es sin duda un modelo de negocio emocionante, el hecho de estar constantemente reciclando materiales, siendo parte de una cadena sumamente gigantesca de recicladores base dedicados a este trabajo. Y en realidad nosotros nos consideramos, hay una empresa pionera en esta materia, no solamente por esta acción, sino que también por toda la trayectoria en todos estos años, en lo que significa sostenibilidad. Súper interesante. Y cuando organizamos esta reunión, aquí es donde me sale toda mi formación y lo conversábamos tras cámaras de ingeniero mecánico, somos de la misma universidad, la gran Universidad Técnica Federico de Santa María, empezó a salir en mí todo este conocimiento de materiales, que es apasionante y que yo creo que es uno de los grandes temas de la economía circular que muchas veces quedan de lado, el desarrollo y la historia de los materiales. Y en particular el hierro y el acero son dos materiales, bueno, el acero como aleación del hierro, que han definido la civilización tal como la conocemos. El acero en particular desde la primera revolución industrial ha definido todo lo que hemos hecho en adelante. Pero cuál, desde tu perspectiva, y a mí me interesa mucho tu background de ingeniero químico también, cuál ha sido la importancia del hierro, del acero, a lo largo de la historia de la humanidad y cuál es el rol que juegan actualmente en nuestra economía. Sí, es sumamente interesante la pregunta porque si uno visualiza la historia del acero, indudablemente se va a remontar varios años hacia atrás y muy probablemente también lo va a correlacionar con los niveles de desarrollo de los distintos países. Hoy día, gran parte de las construcciones, de las grandes construcciones, están hechas en acero, en distintas calidades, distintas proporciones, aleaciones, pero sin duda es un motor importantísimo, si no el más relevante, junto con el desarrollo de los trigones armados que van de la mano, para poder edificar y construir los proyectos que hoy día son los que, no sé, un edificio que soportará 140 departamentos, tiene detrás no solamente un diseño arquitectónico, sino que también tiene una ingeniería detrás que considera estos productos, ya sea acero u hormigón. Sin duda que este material obedece también al cumplimiento de normas técnicas. Hoy día, si uno ve la realidad del país en Chile con su actividad sísmica, no se puede concebir un proyecto sin estas características, por lo tanto hay las normas chilenas. La número 204 para barras de refuerzo, la número 203 para perfiles laminados en caliente, son una condición necesaria para poder entregar este tipo de materiales al producto. Y este también ha ido evolucionando en conjunto, el hormigón y el acero también han ido siendo parte de innovación, de modificaciones, por lo tanto hay una mirada súper clave desde el punto de vista del proceso, que si bien nosotros nos dedicamos al reciclaje de la chatarra ferrosa, y les vamos entregando ciertas características al momento de realizar este proceso de reciclaje, sin duda que siempre hay una oportunidad de poder ir innovando en estas propiedades mecánicas que nosotros les vamos entregando a las distintas calidades de acero que se van a entregar. Ahora, si uno lo aterriza desde el punto de vista nacional, evidentemente, quizá me vaya a salir un poquito del tema nacional. Nos escuchan de todo Iberoamérica, así que, bienvenido. Perfecto. Esta combinación, acero, hormigón, son las que entregan la mejor performance desde un punto de vista mecánico. Entonces, no existe quizá una rareza en que vayan muy de la mano en el nivel de desarrollo. Precisamente Chile, justamente, también tiene un alto nivel de desarrollo tecnológico en todo lo que tiene que ver con normativas sísmicas. Por lo tanto, también hay una correlación en este nivel de desarrollo, actividad sísmica y todo lo que realiza en la industria siderúrgica, y también con todo lo que tiene que ver con la industria del hormigón. Excelente. Leía que el hierro y el acero son los materiales más reciclados del mundo. Después lo sigue el aluminio, también está el cobre. Quizá para la gente que no sepa, que incluso no sabe la diferencia entre hierro y acero, sería interesante que pudieras, quizás muy generalmente, hacer una explicación y también aprovechar de explicarle a los que nos escuchan por qué es tan fácilmente reciclable, cuáles son las propiedades que hacen que el hierro y el acero sean los materiales más reciclados del mundo. Sí, precisamente uno cuando puede realizar un análisis un poquito de cuáles son las fuentes de materias primas del acero, uno puede identificar dos grandes familias que también son las que caracterizan los distintos tipos siderúrgicos de producción de acero. Vamos a tener el origen natural, que es ir a extraer el mineral de hierro, hacer un proceso de chancado, molienda, obtener una materia prima que permita obtener hierro de manera pura y posteriormente realizar la aleación, ya sea en un alto horno o algún otro tipo de tecnología y así obtener acero. Por otro lado, y en una mayor proporción en lo que va transcurriendo el tiempo, se va generando la irrupción de los procesos de reciclaje como el caso de AST. nosotros nos abastecemos en un 100% de material que ya cumplió su vida útil y lo capturamos en el origen y lo llevamos a nuestras plantas. Es decir, nosotros obtenemos la materia prima de 100% de residuos no peligrosos que son esta chatarra de ferrosa. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos esperar a propósito también de todo lo que significan los modelos de economía circular? De que en el tiempo debiésemos, no solamente en el caso del acero, debiésemos visualizar oportunidades de negocio que apunten a procesos que consideren el reciclaje como un insumo real de materias primas para cada uno de los procesos de la industria. Ahora, desde el punto de vista técnico, bien superficial, el acero es una alineación de hierro y algunos componentes como el carbono, lo cual le entrega algunas propiedades mecánicas características para los procesos posteriores que ya sean de moldaje y también resistencia mecánica. Perfecto. En este proceso hacia la circularidad que, como tú bien señalabas, ASA lo ha tenido en el ADN, yo creo, y nos ha pasado también, y aquí me pongo el sombrero como empresario y como emprendedor, más que lo técnico, que claramente queda demostrado que no hay ninguna baja en la calidad, no hay ningún inconveniente en reciclar infinitamente estos materiales, ha sido un tema cultural. Muchas veces, quizás ustedes lo han enfrentado también en algunas regiones en particular de América Latina o del mundo, existe esta idea, ¿no?, de que hay una peor calidad al no ser materiales vírgenes que ha quedado absolutamente demostrado que no es así. ¿Cuál ha sido para ustedes el mayor beneficio para sus clientes en esta transición hacia incorporar materiales reciclados evitando el uso de materiales vírgenes? Y también aprovecho de preguntarte ¿cuáles son los volúmenes que ustedes están manejando? Y si tuvieras el dato, ¿cuál es el volumen a nivel global que se está manejando de hierro y acero? Sí, mira, desde el punto de vista de los clientes, precisamente el hecho o el atributo de reciclado cada vez es más valorado por el mundo, en realidad, no solamente la clientela que hoy día trabaja con eso, sino que cada vez más este atributo de que tenga alguna componente verde o algún matiz que considere estas cualidades o que por lo menos sea consciente de los impactos ambientales que puede generar cada vez es más valorado. Por poner algún nivel de números, si uno analiza la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente, que me imagino que es un concepto que para algunos debe ser bastante familiar, si uno mira la industria siderúrgica a nivel mundial, uno debiese considerar una razón de dos toneladas, de hecho, para ser preciso, 1,82 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de acero producido. Si uno lo compara, por ejemplo, cuánto está emitiendo disgregadamente los sectores siderúrgicos semi-integrados, que son aquellos que consideran el reciclaje de chatarra, uno podría llegar a un número de 0,63 toneladas de CO2 por tonelada de acero producido, mientras que para procesos integrados, aquellos que consideran la extracción del mineral de hierro y además tecnologías como alto forno, estamos más cerca de los 2,2 a 2,3 toneladas de CO2 por tonelada de acero producido. ¿Dónde aparece el 1,82? Dos, principalmente en la distribución del mercado mundial siderúrgico, que habla algo así como del 60%, aún está predominando las tecnologías de extracción de minerales, de materiales, perdón, naturales, vírgenes, por sobre el reciclaje. Cada vez esa tendencia nosotros preveemos de que se va a ir orientando hacia los procesos de reciclaje. Si uno le pregunta, por ejemplo, cuáles son los números de ASA que ustedes pueden consultar ahí en nuestro reporte de sostenibilidad anuales, van a encontrar valores del orden de los 0,55, 0,50 toneladas de CO2 por tonelada de acero producido. Entonces, en ese sentido, para nosotros, sin duda que el giro, la razón de ser sostenible lo vemos evidenciado no solamente en el mensaje, sino que también en los números que hay detrás en los procesos de cuantificación desde... Mira el ejemplo que nosotros colocamos a veces, nosotros cuantificamos la recolección de chatarra tonelada tonelada desde que se captura en el origen ya sea Calama, ya sea Aysén, ya sea Temuco y ese transporte nosotros lo cuantificamos hasta que llega a la planta colina que es donde están nuestros procesos de reciclaje. Consideramos todos los impactos ambientales que se generan al momento de realizar el proceso de reciclaje que es consumo de materias primas, combustible, energía eléctrica, etcétera, etcétera, hasta que llega el proceso del despacho, despacho ya sea a venta directa o mediante algún canal distribuidor, todos esos impactos están debidamente cuantificados en nuestra huella de carbono, pero también en nuestras declaraciones ambientales de producto que dan cuenta de este análisis de ciclo de vida de estos materiales. Entonces, para nosotros, si bien en términos de mensaje tenemos mucho que decir, además lo reforzamos con los números que hay detrás. Eso principalmente. Excelente, y esa es la característica del podcast, que los invitados walk the talk, entonces hay un respaldo no solamente de contarlo, sino que de hacerlo, pero también siempre lo señalamos en bastantes capítulos del podcast, si no lo cuentas no existe, y lo que no se cuantifica tampoco existe, por lo tanto esos reportes de sustentabilidad son súper importantes, particularmente en esta economía de la tensión que estamos viviendo. Tú lo señalabas claramente, ASA está comprometida, más allá incluso del nombre, ASA Acero Sostenible con la sustentabilidad, con el combate efectivo contra el cambio climático, y yo he leído algunos compromisos, certificaciones y sellos que ustedes han adquirido, ¿cuáles son algunos de los más relevantes? Mira, desde el punto de vista de compromiso y reconocimiento, nosotros siempre participamos de hartas mediciones, siempre comparando en los sectores cirúrgicos en los cuales uno puede mirar a nivel mundial, en ese sentido hoy la Asociación Mundial de la Acero reconoce a estas empresas que están interesadas de ser parte de sus procesos benchmark, o estar siempre atento a tecnologías que vayan saliendo. Por ahí tenemos algunos reconocimientos de participar también activamente en estos procesos de combate al cambio climático, que es un mensaje súper potente que para nosotros es un tema sumamente relevante no solamente cuantificar las emisiones de CO2, sino que también considerar los impactos hídricos, considerar cómo es la performance global de todos estos procesos en los cuales hace parte. Por otro lado, tú bien mencionas lo que no se mide, no se controla, y justamente luego ya de varios años de medición, también planes de eficiencia energética, siempre estar buscando alternativas a nuestros coproductos y haciendo este acero cada vez más sostenible, como dice nuestro slogan, es que el año pasado firmamos la iniciativa de los compromisos basados en la ciencia, precisamente el compromiso en detalle es reducir al 50% nuestras emisiones de CO2 al 2030 y adoptar a la carbono neutralidad al 2050, eso nos ha tenido yo creo que desde ese momento que firmamos incluso antes hasta la fecha de cabeza trazando todo lo que es esa hoja de ruta no solamente de eficiencia energética porque hay un punto en que ya tú puedes eficientar en base al proceso que tienes pero sin duda que siempre tienes que estar pensando en inversiones que vayan cambiando o vayan reformando tecnológicamente no solamente en las áreas productivas sino que también toda esta performance ambiental e irla potenciando cada vez más entonces yo diría que gran parte de nuestros últimos compromisos van en esa línea eso nos tiene muy motivados trabajando ahí con bastante hora extra pero sumamente contento de poder seguir desarrollando esta línea en acero base ustedes están en una en una en un eslabón de la cadena que es súper interesante porque están recibiendo materiales valiosos y escasos que son para ustedes materia prima pero para otros son desechos para mí el valor de la economía circular siempre está justamente obviamente generar el proceso y generar el valor agregado pero generar estos relatos de simbiosis industrial ¿cómo están entendiendo la economía circular desde ese desde ese sentido? ¿qué proyectos están desarrollando más allá del recibir los estos materiales reciclarlos y reincorporarlos ¿están colaborando con empresas arriba y abajo de la cadena? Sí, claro precisamente el el proceso de reciclaje de ASA no está exento de generación de algunos coproductos industriales nosotros hace bastante tiempo dejamos de llamarlo residuos porque cuando uno habla de residuos y mira las normativas internacionales no las nacionales no las recomendamos mucho revisar esos conceptos que hay detrás por ejemplo como observa Alemania como se observa en España el concepto de residuos finalmente es algo que ya no tiene valor y nosotros vemos de que nuestros materiales todavía tienen valor entonces hoy día materiales como algunas laminillas que le llamamos nosotros que son estas cáscaras que se desprenden de los productos intermedios de nuestros procesos son parte de la industria cementera todo lo que son grasas aceites lubricantes también son parte de procesos de generación de algún tipo de combustible alternativo pero no conforme con ello hay algunos materiales que necesitan o necesitaban una solución mucho más profunda y precisamente cuando tú indicabas en la introducción en la presentación estos proyectos de valorización atienden atienden a consolidar esta esta este resultado aguas arriba hoy día nosotros tenemos el proyecto ya no es proyecto en realidad una empresa del grupo ASA que se llama EcoASA y lo que busca esta empresa es hacer una una sinergia virtuosa entre lo lo bien que hace ASA al realizar su proceso de reciclaje de chatarra y generar acero y EcoASA toma estos estos coproductos industriales y los transforma ya sea como arios artificiales para la para la industria del para la industria del hormigón para la industria de la construcción hoy día si nosotros vemos el sector de lo de lo ario es un sector sumamente agresivo en materia climática no solamente por el hecho de extracción sino el impacto del río que está siendo intervenido luego el transporte de ese material nosotros creemos que a través de EcoASA que es esta empresa del grupo ASA estamos dando y aportando una solución no solamente desde el punto de vista técnico sino que también un desvío de impactos ambientales que hoy día pareciera ser de que no han sido tomados en la totalidad del impacto mismo que tiene cada extracción de árido o cada o cada acción del ser humano con el medio ambiente también también ¿cuándo nace EcoASA? nace justamente hace hacia finales del año 2020 nosotros lo veníamos diseñando hace un par de meses atrás y veía que efectivamente necesitamos tener una especie de representación mucho más potente de este de esta empresa de esta gestión de valorización de residuos industriales hoy día estamos pensando principalmente en los residuos que ASA genera pero el día de mañana la idea es poder atender a distintos escenarios que requieran una solución no solamente técnica sino que también un apoyo constante en poder desviar estos materiales que de no ser así estarían por ejemplo en un relleno de seguridad relleno sanitario en una escombrera a la orilla de la calle etcétera nuestra intención desde el grupo ASA no solamente vender acero sino que también hacernos cargo de los problemas que hoy día quejan al país sin ir más allá para entregar un dato adicional la red de recicladores de ASA son cerca de 60.000 personas a lo largo de todo Chile entonces piensa que son 60.000 personas que están recolectando de manera directa o indirectamente chatarra que llega a la planta de colita imagínate todo ese volumen de chatarra 500.000 toneladas un poquito más probablemente de chatarra dispersada a lo largo de todo Chile estamos hablando de una cantidad de materiales que estarían inundando nuestra ciudad nuestra localidad nuestro mismo entorno y ese principalmente es una acción entre comillas invisible que por lo menos no sale comúnmente en los medios pero es súper relevante imagínate así como ocurre con la chatarra de fierro imagínate como ocurre con el cartón imagínate como ocurre con el vidrio y un montón de materiales hay una cantidad de gente detrás increíble y todas aportando en distintas líneas en distintos frentes en poder no solamente llevar el hispano ahí a sus hogares sino que también aportan al reciclaje y como tú decías hay cosas que no se ven también mucha gente no ve la energía la mano de obra y el tiempo que se requirió para producir estos materiales en una primera etapa y que están ahí no siendo utilizados en su máxima expresión y de manera más eficiente señalaste también dos puntos súper importantes en la cantidad de mano de obra que se puede generar a través de los modelos de economía circular empleos de calidad que siempre estamos buscando y también el crecimiento económico y también lo hemos visto a lo largo del podcast que estos spin-offs que generalmente circulares que aparecen en empresas o en grupos de empresas primero enfrentan problemas que son de la propia empresa pero después se abren a atender distintas industrias incluso así que felicitaciones por eso tengo una última pregunta lamentablemente se nos está yendo el tiempo siempre nosotros decimos que las tecnologías de la industria 4.0 son la otra cara de la misma moneda que la cuarta revolución industrial no se puede hablar de una sin la otra ¿cuál ha sido el rol de las tecnologías de la cuarta revolución industrial en los procesos de economía circular de ASA? cada vez más en en ASA estamos viendo irrupciones tecnológicas con mayor frecuencia desde inteligencia artificial para poder realizar una mejor detección de la chatarra que nos está llegando imagínate ustedes no sé quizás ojos no tan expertos podrían ver un montón de basura que llega en camión precisamente nosotros entrenamos las cámaras para que empiecen a detectar oye eso es lata oye eso es es un material a uno ¿qué es un material a uno? justamente para nosotros todo lo que es tecnología es un tema súper relevante tenemos proyectos también bien avanzados de poder incorporar maquinaria que nos permita realizar una una segregación automática de la de la chatarra y mejorar la densidad de este de este insumo que en palabras simples pareciera ser algo netamente productivo chuta le va a subir la productividad al proceso no es solo eso no es solo eso porque cuando uno comienza a incorporar tecnología llamémosla inteligente lo que hace sin duda es un tema de costo productividad pero también tiene que considerar de que todo su quehacer hay impacto ambiental hay impacto social hay impacto económico y justamente este tipo de tecnología que estamos alistando acá en ASA tienen que ver con segregar de manera temprana para generar nuevos coproductos que van a ser parte de otros procesos de la industria no sé hoy día dentro de nuestros procesos de segregación existen materiales de cobre materiales de hierro que llegan materiales de aluminio que hoy día existen procesos de separación que podrían ser optimizados justamente estamos pensando en tecnologías que nos permitan hacer ese proceso de segregación mucho más manual manual menos manual perdón más automatizado y de la manera más eficiente posible no solamente nos quedamos ahí hay una red entera y un equipo de equipos de TI ingenieros detrás que están rediseñando un poco la forma en que nosotros vamos haciendo este proceso de reciclaje redes neuronales que nos están apoyando ahí en todo lo que es la detección de impactos o de condiciones de proceso que quizá puedan ser fuera de algún estado espectacular de nuevo que ha demostrado que la economía circular y las tecnologías de esta nueva revolución industrial son dos caras de la misma moneda uno no puede hablar de una sin la otra Matías ¿dónde podemos invitar a las personas que nos acompañan a conocer un poco más de ASA alguna página o algún material que quieras recomendar? Y claro pueden visitarnos en www.asa.cl ahí está nuestra principal descripción de lo que hacemos cómo vemos la sostenibilidad en ASA hay teléfonos de contacto mi contacto también está disponible para poder hacer cualquier tipo de sinergia en todo lo que tenga que ver con medio ambiente de sostenibilidad y cualquier otro tema fin que podamos desarrollar los podemos redireccionar encantado nos pueden seguir en redes sociales en LinkedIn arroba asa acero y en Instagram también y la invitación está abierta y a poder colaborar en lo que nos permita seguir haciendo de Chile un país con mejores indicadores de sostenibilidad en el menor tiempo posible absolutamente con ejemplos como el de ustedes sin duda que vamos en ese camino Matías muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Revolución Circular por nada que estén muy bien muchas gracias a ustedes y a ustedes amigos muchísimas gracias también por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otra mente brillante de la economía circular y la cuarta revolución industrial nos vemos y la cuarta